Bueno, vamos de momento con más asuntos de la actualidad. La inversión de 335 millones de euros para el corredor cantábrico mediterráneo está asegurada. Lo ha dicho hoy el presidente de ADIZ en Zaragoza. Se reunía por segunda vez la comisión de seguimiento donde las administraciones implicadas de Aragón y Valencia analizan los pasos a dar a corto y a largo plazo. Laura Zorzano, cuéntanos, ¿qué han explicado? Sí, explicaba el presidente de ADIZ que en los últimos seis meses la suma de muchas pequeñas actuaciones ha traído mejoras a la línea y que por eso, decía, se han incrementado las solicitudes para mover mercancías por un lado porque se han reducido los tiempos de los trayectos y también porque hay más disponibilidad de horarios y de cara a futuro se emplazan a una próxima reunión que será en enero en Valencia y entonces, sí, nos decían, podrán concretar más aún las cifras y los plazos de las obras que son necesarios realizar hasta 2022. Desde el gobierno de Aragón están satisfechos, pero sí que invitan a mirar más allá de esa fecha, más allá de 2022 para seguir invirtiendo y hacer que la línea sea realmente competitiva. En el horizonte más próximo, acabar los proyectos para ampliar el tamaño de los apartaderos, los de electrificación de la vía, terminar la instalación del tren tierra para que se pueda circular todo el día o reforzar puentes para que soporten más peso. Con un refuerzo de esas estructuras podemos pasar de las 20 toneladas por eje a 22,5 toneladas por eje. Eso, que puede parecer un incremento pequeño, supone un gran potencial desde el punto de vista de la capacidad del tránsito y el tráfico de mercancías. Adif sostiene que independientemente de cuándo se aprueben los presupuestos del Estado de 2018, la financiación está asegurada. De momento se mantiene la cifra total de inversión en 335 millones de euros. La fecha fijada para finalizar los trabajos, el 2022. Desde Aragón creen que los compromisos se están cumpliendo, pero piden ir más allá. Con todo el apoyo y toda la colaboración del gobierno de Aragón y, por supuesto, del CEDE Teruel, en el desarrollo de las actuaciones que se están haciendo, que esto es el primer paso, pero que habrá que seguir impulsando otras actuaciones. Estoy hablando sobre todo de cuestiones que ahora en principio no está previsto actuar de forma decidida como la reducción de la rampa o los giros de las curvas. Esta comisión de seguimiento volverá a reunirse en tres meses en Valencia.